Entonces, pero en el caso de García Luna hay que esperar a ver qué dicen en Estados Unidos, cómo va a estar el juicio. Yo ahí también pediría, porque se trata de limpiar, pero bien de arriba para abajo, no simular, no a los chivos expiatorios, sino acabar con la corrupción. En serio, ahí habría que investigar cuál es la responsabilidad de funcionarios de Estados Unidos, cómo se hicieron los acuerdos entre gobiernos, porque había una estrecha cooperación. Tan es así que cuando García Luna se va del país va a Miami, no se fue a París. Entonces, cómo estaba ahí el enjuague, pero además en qué consistieron las operaciones que llevaron a cabo de manera conjunta la Secretaría de Seguridad y la DEA, en qué consistió lo de la introducción de armas, el acuerdo entre…